Los Tigres presentaron a sus refuerzos para el torneo de clausura y en conferencia de prensa el presidente de los felinos, Miguel Ángel Garza, le dio la bienvenida tanto a Jordan Sierra, quien llega proveniente de los Gallos del Querétaro, y a Nicolás Pérez, que jugó para el Inter de Porto Alegre. Los dirigidos por Ricardo Ferretti arrancarán el torneo mañana cuando reciban al Atlético de San Luis. El afición, el grupo de compañeros, y yo vengo siguiendo los partidos, los últimos partidos de Tigres, los vi todos, y la verdad que me impresionó, y me trataron de la mejor manera, en el partido amistoso me di muy bien con Edu y con Gignac, entonces espero debutar de la mejor manera. Entregarme al 100%, si puedo 100%, pero siempre entregarme al máximo aquí, y pues como lo dijo ya el presidente, pues irá también por los torneos.